¿Qué podemos hacer para hacer de la educación media en América lo mejor posible? Hoy en día, si estás interesado en aprender, si estás realmente interesado en aprender, entonces estos tiempos son una gran oportunidad para todos. Si tienes acceso a la red, sitios como Wikipedia, a toda la información que está en la red, en especial hay un sitio que se llama Khan Academy, que he estado usando con mis hijos, K-H-A-N, en donde una persona en 15 minutos hace unos tutoriales extraordinarios, algunos de temas académicos a nivel universitario, así que si hoy estás realmente motivado, puedes ir directamente a las grandes lecciones. Ahora, hablando de la distribución de los recursos de las sociedades, creo que en alguna de las pláticas lo has mencionado, en especial en una en Harvard, que la distribución de nuestra inteligencia hacia entidades como Wall Street y a los instrumentos financieros que utilizan es mayor de lo que tal vez debería de ser y que esos recursos de inteligencia deberían de distribuirse en otras actividades. Bueno, si decimos que podríamos dedicar parte de esa inteligencia a estudiar a los grandes maestros y documentar sus prácticas y difundirlas, ¿cuáles son los componentes importantes en la educación? Y el costo sería realmente bajo de lo que te puedes imaginar. ¿Qué es lo más importante en nuestras sociedades sino hacerlas con oportunidades iguales para todos y competitivas con otras naciones? Y eso solo se logra a través de la educación. En este sentido, sí hay una terrible mala asignación. Por ejemplo, una de las cosas que me fascinan de este hombre, Salman Khan, es que él era un analista financiero haciendo mucho dinero y de pronto abandonó todo para dedicarse a hacer estas lecciones en video. Podríamos decir que tomamos ese gran índice de inteligencia dentro del ambiente de analista financiero y lo desplazamos hacia el ambiente de la enseñanza. Yo creo que ese fue un gran día. Ese día que su esposa lo dejó abandonar el trabajo. ¡Gracias!